El sabor impresionante, el grupo Luquipope No sufras corazoncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile a Dios del cielo, que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile a Dios del cielo, que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores cariño mío, no llores tanto Dile a Dios del cielo, que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito, cariño mío, no llores tanto Dile a Dios del cielo, que mi cariño nunca te falte Y eso se baila, brindando, jalando Con el sonido 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 ¡Suérale! Música No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto No demos la diosa al tiempo que mi cariño nunca te falte No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto No demos la diosa al tiempo que mi cariño nunca te falte Música Con todo el favor a Puebla, los Pimope Música 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 Música